en cada lugar donde estamos, lugares de trabajo y demás, discutiendo los planteos de Milay para que la gente no compre espejito de colores. ¿Qué significa dolarizar? Significa llevar los salarios a la mínima expresión, no son cientos o miles de dólares, es una mega devaluación, es abaratar aún más el costo de la mano de obra y no resolver ninguno de los problemas como se ha demostrado en Ecuador o en Panamá. A mí me preocupa cuando quiere eliminar la educación pública, la salud pública. Ni hablar, habla de vender órganos, habla de vender niños y habla de pisotear los derechos elementales y las libertades de las personas. Yo quiero acá hacer justamente un acento. Habla de libertad, pero cuando vas a hablar de cuestiones que son libertades, las pisotea todas. La única libertad que reconoce es la de las patronales para hacer lo que les venga en gana con los derechos laborales.